hola a todos mis amigos de youtube como están aquí picuris comentándoles un nuevo gameplay esta vez les traigo el hot pursuit el new forward speed hot pursuit pues me invitó un suscriptor el iron un amigo suscriptor de argentina saludos para toda la gente de argentina que me ve que me sigue muchísimas gracias por su apoyo estamos jugando con unos jugadores también mexicanos y un saludo para toda la gente mexicana claro que sí jugamos un alrededor de dos horas tal vez y esto fue una de las partidas rescatables la verdad juego los tiempos no soy uno de los mejores jugadores pero tampoco soy malos así me considero bueno es que me eche flores pero hay que reconocer lo que es de cada quien el césar lo que es del césar como se dice entonces estaba aquí con mi lamborghini diablo lo cogí exclusivamente porque aguanta más tiene como que una carrocería más potente más reforzadas por llamarlo así que aguanta más los golpes y los los choques que te pueden dar en este caso a la policía aquí va con toda la hazaña y se me salva por muy poquito ya que recibo miren ahí es lo que les hablo le me choca de frente pero sale más parado mejor parados algo yo que él en esta ocasión pero bueno bueno la pasamos bien nos divertimos estábamos pendientes como quien dice este 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 gameplay que quería hacer con iron pues ya algunas veces me había invitado pero ayer desde las diez y media de la noche aproximadamente hasta la una de la mañana nos pusimos a jugar la pasamos muy bien lo disfruté la verdad me gustó me gustó jugar a los tiempos hace mucho tiempo antes de comenzar el canal este era uno de los juegos los que yo más jugaba hay yo creo que de igual manera que el call of duty que el black ops 1 era uno de los que más jugaba tenía un amigo bueno tenía algunos amigos de españoles que les encanta también lo que es el hot pursuit es un juegazo la gente que no lo ha jugado no sabe lo que se pierde no todo es call of duty no todos black ops no todos shooters hay muy buenos juegos y uno para mi gusto pues es uno de estos es un juegazo para mí me encanta me encanta y jugarlo con amigos pues es mucho más divertido mucho más divertido así que bien bien aquí como ven estamos cuatro corredores contra tres policías nada más después la mayoría de partidas estuvimos muy bien repartidos 4 vs 4 en general perdimos el otro equipo eran buenos 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 jugadores maldita sea como me trago y no estoy hablando muy 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 rápido que digamos pero yo creo que es el afán creo que es del ímpetu que me hace equivocar a veces las ganas de comentar bien fluido pero bueno entonces como ven aquí soy el último corredor que queda y aquí va a haber una jugada que me va a gustar mucho ya van a ver un poquito más adelante tal vez aquí vienen ya los tres policías en búsqueda de de mi auto nada más el único que daba el lamborghini diablo color negro como ven ahí me chocan pero ven resisten mi auto bien parado carajo tomo la curva excelente escucho que hay un bloqueo mucho más adelante aquí exactamente giro última hora y miren sólo espero que entre ellos se choque y van a destruirse solamente entre ellos miren dos menos sólo queda uno entonces aquí va a depender ya uno contra uno ya no tiene la ayuda y vamos a ver quién gana no estuvo muy reñido la verdad si te da nervios y te da culillo porque y como que no quieres perder no como ven ahí se acerca le veo mi retrovisor le amago le toreo y ese va a ser la estrategia que al principio voy a voy a tomar porque tenía yo solamente un pen otra vez le toreo y aquí aquí es clave porque miren él está mucho mejor la barrita está en amarillo la mi barra ya estaba en rojo aquí le marco con el pen y pues ya estamos ahorita estamos en igual condiciones van a ver que me pegó un choque mucho más adelante bueno no mucho creo que ya por aquí aquí miren ya tengo daños críticos pero mi auto es más fuerte se puede decir es metal puro metal puro y le voy a terminar destruyendo justo aquí viene con todas las ganas con todas las ganas de destruirme me freno pasa de largo y tenga hasta luego espero que les haya gustado un fuerte abrazo y un saludo para iron muchas gracias por invitarme y hasta la próxima adiós